Vamos a contar hasta 10. Ya, vamos a bajar. Vamos a contar hasta 10 rapidito. Cuando venimos manejando en el carro con tu papá para llegar a la casa, contamos hasta 10. ¿Contamos? A ver. Ya, pues. Ya, a ver. Ya, vamos a contar hasta 10. Y te bajo, y te bajo, y te bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y, y, diez. ¡Bravo! ¡Wow! ¡Muy bien, te has visto! ¡Wow! ¿Qué color te gusta más? ¿Qué color te gusta más? Ya, mijito. Bye, bye, dile a la cámara. ¡Mamor, televisión, mamá! Ya, vamos a ver la televisión. Bye, bye, dile, pues. ¡Bye, bye!